¡Suscríbete! El primer episodio duró 155 minutos y fue transmitido entre las 20 horas y las 23 horas, seguido de una repetición. Desafortunadamente, el episodio no estuvo en el top de la lista de los programas más vistos, ya que se ubicó en el puesto 13 en la categoría total. Y en el 11 en las categorías había BC1. Y como cada jueves, es Bicini Calle quien mantiene su estatua de campeón de la noche. Sin embargo, cara a cara, Oh Jus Jus se fue el programa más discutido en los medios sociales. Con suerte, que las cosas se arreglen para Jus Jus la próxima semana. Para los fanáticos de Serena y Sarikaya, y su nueva serie web. Prepárense para redescubrir de nuevo a su proporción áurea, ya que la serie FI volverá para una nueva temporada. Inspirada por la triología de Fiji P, la primera parte se transmitió la temporada pasada y duró 12 episodios. La segunda temporada tendrá, evidentemente, el título de Chi y se transmitirá a partir del jueves 9 de noviembre exclusivamente en Internet en Pooh TV. Por último, el pasaje de la serie diaria Dini Senko y al canal Turco Star TV fue un éxito para los productores, ya que la serie recibe audiencias bastante buenas. Y ocupa el lugar 19 en los ratings. Para una serie diaria es un buen resultado que sin duda le permitirá aterrizar una temporada adicional. La serie, en cualquier caso, se sitúa muy por delante de la famosa serie diaria Benia Fett, que se encuentra en el puesto 31. Dicho esto, Dini Senko y todavía no logra alcanzar el éxito de Benia Fett en sus temporadas anteriores. Dini Senko y parece ganar más y más popularidad, desde su paso al nuevo canal. ¡Suscríbete al canal!